por lo que me has dado Gracias te doy Jesucristo por lo que me has dado Gracias te doy Jesucristo por todo tu amor porque escondiste el misterio del séptimo Señor y lo revelaste a mi corazón Dios ha enviado un profeta en este último tiempo por un mensaje glorioso de restauración para guías cuando su hijo nos habla de ellos Dios lo envió y la siguiente no es tu sol Dios lo enviado ya los mandos a las voas del cordero por la eternidad a las voas del cordero por la eternidad se levantarán gloriosos en la eternidad siente graves de la iglesia del Señor y el Espíritu Santo también se marchará mucho mirada y el día Señor predicamos y sanábamos del pueblo en tu nombre Señor todo ha sido en vano y se quedaron donde están los aquellos que hablaron la verdad nos vamos nos vamos nos vamos a las voas del cordero por la eternidad Ya nos vamos a las bodas del Cordero por la eternidad. Ya nos vamos a las bodas del Cordero por la eternidad. Señor, gozémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero están aquí, Padre, porque tú estás presente, Señor. Ayuda a cada hermano, cada hermana, también alrededor del mundo, alrededor de todos los hermanos que nos están sintonizándonos. Señor, le damos las gracias por cada uno de ellos y nosotros también queremos prepararnos porque estamos deseando cada día que tú hagas una obra perfecta en nosotros. Y que no haya nada de nada que nos argüllen. Te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia, mis hermanos, en Mateos 27. Y al final voy a estar orando por una joven. Mateo 27.11 Mateo 27.11 Jesús, pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo, Mateo 27.11 Pero diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oye cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado al Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengan nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado al Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué más ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo, de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Señor, estamos ante este gran drama, hasta este gran acontecimiento. Permítenos, Señor Jesús, que en el día que estamos viviendo, tu palabra no se nos pase por alto. Tu palabra que es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos. Señor, permítenos quedarnos en tu palabra y permítenos que toda tradición de iglesia, toda tradición de hombres, toda cosa contraria a tu palabra, Señor, no caiga nada en nuestra vida. Así que nos permita permanecer puro ante tu palabra. Porque tu palabra es viva, tu palabra es sagrada, tu palabra es eterna, y tú enviaste a tu Hijo con la palabra de vida eterna. No hay ningún hombre en esta edad que pueda tener vida eterna, solamente viene a través de ti, Señor. Te damos las gracias. Bendice a cada creyente, bendice a cada hermano y cada hermano. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuándo están contentos esta tarde? Le damos un aplauso a Dios, mi hermano. Salude a su hermano, a su hermana que está a su lado, por si acaso el hermano, la hermana está frío, entonces, le pueda dar algo de gracia, mi hermano. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mi hermano? Amén. Voy a entrar leyendo en una carta que se me había extraviado, mi hermano, y hoy día, buscando un mensaje, la encontré, mi hermano, y aproveché también de llamar al hermano inmediatamente, diciéndole que se me había extraviado la carta, no la había leído. Dice, misión, el Cordero de Dios, dirección del pastor y su esposa, 4200, Wes Adam, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Pastor Jorge Floria, hay familia, nos da mucho gusto escribirle, y al mismo tiempo, perdone nuestro atrevimiento de hacerlo. Los saludamos de parte de nuestro Señor Jesucristo, deseando al mismo tiempo que derrame toda su bendición sobre su familia y congregación. Amén. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestras reuniones de Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amado siervo, desde hace dos años, desde hace unos dos años, hemos venido siguiendo su programa en YouTube, escuchando mensajes del hermano William Warren Branham, y alabanza, y alabanza que hoy cantamos de la iglesia. Perdone la confianza con que le platico lo que somos, somos un hermano en Cristo, tengo 50 años de servirle al Señor, y mi amada esposa unos 40 años. Tengo 76 años de edad, y mi amada 60, hemos dedicado todo este tiempo al Señor, en trabajar para su obra. Por 40 años he servido como líder de la iglesia, o pastor, hemos servido en diferentes ministerios, y hace tres años comenzamos una obra, pues ya no quería seguir trabajando en la obra, por mi edad y mi cansancio, pero la obra se abrió, yo renuncié al ministerio donde trabajaba, bajo la cobertura donde estuvimos algunos 16 años, Hebrón de Guatemala y otros ministerios. Hoy estamos trabajando solo, pero nos gustaría que nos extendiera su mano, si Dios nos da la gracia, de que nos reciban y extiendan su manto sobre la misión del Cordero, sentimos amarlos como el amor del Señor, y esperamos que nos reciban como uno de sus pequeñitos. Tenemos una pequeña hermana, que no tiene pechos, ¿qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata, si fuere puerta, la guarnezaremos con tabla de cedro, atentamente para servirle, nos puede buscar en YouTube, bajo Misiones Cordero, bendiciones a su familia y a su congregación, Armando Rubio y Blanca L. Rubio, pastores, oren por nosotros. Amén. Le damos gracias. Amén. Le he leído esta carta para que ustedes vean que, a veces nosotros pensamos que no hay nadie que nos está escuchando. Amén. Y hay ministros, este es mi hermano anciano, de 76 años, y él está escuchando la palabra. Amén. Le han gustado mucho los cantos de la iglesia, y también lo están cantando. Y yo puse mi, en YouTube, o sea, en el Google, puse la instancia que hay de Cerro Navia, California, hay 9.289 kilómetros, en línea recta, por la orilla del mar. Así que le damos gracias a todos los hermanos y iglesias, hermanas, y congregaciones que están alrededor del mundo. Le damos gracias y también les pedimos la oración a todos ellos que oren por nosotros para quedarnos siempre del lado de la palabra. Amén. 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 ¿Cómo se llama mi hermano? Yo me voy a acordar el nombre. Bueno, llamámoslo por por WhatsApp y nos hemos comunicado con el hermano y él estaba muy contento, estaba muy agradecido. Traduaron a mi esposa, me saludaron a mí y dejaron muchos saludos para ustedes. Amén. Así que podemos decir nosotros en esta tarde no estamos solos. Amén. Hay gente que nos está mirando. Amén. Hay hermanos que nos están escuchando. Amén. Y ellos están contentos y agradecidos porque Dios el mismo de ayer y de hoy. Amén. Amén. Entonces, yo mirando esta tarde quería hablarles un poquito que le entregaran a ustedes el mensaje que haré. Amén. con Jesús llamado el Cristo. Quiero decirle a todos los hermanos y a todas las hermanas que nosotros como predicadores no tenemos otro mensaje que el que predicó William Barber Abraham Branham. Amén. Amén. Porque lo que predicó nuestro hermano Branham fue lo que Dios le colocó para la novia de este día. Amén. Amén. Y él tituló este mensaje ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? pero también le puso un tema con Jesús en sus manos. ¿Qué harán ustedes? Amén. Así que la palabra salió en aquel día y la palabra estará saliendo hoy día y ¿qué haremos con esa palabra que está saliendo? Yo creo con todo mi corazón y he creído con toda su bondad que si Dios levantó un verdadero ennú con esta edad un verdadero ennú con la palabra como Dios levantó a Pedro como Dios levantó a Pablo como Dios levantó estos líderes en las edades de la iglesia que se quedaron del lado de la palabra Dios también en esta edad nos levantó un verdadero ennú con que él no le agregó ni le quitó y cuando él quería hablar algo interpretar algo él decía de a donde lo tomaba o lo decía que él lo iba a decir por ejemplo el ejemplo más claro que yo les pude hablar en este momento él estaba orando él estaba terriblemente quizás nervioso eran como a las once de la mañana cuando él iba a predicar el primer sello y él dice tenía todo lo relacionado a los distintos hombres los que habían predicado sobre el primer sello y él estaba confiando que eso era pero cuando Dios bajó dice y él le habló cambió la escena y dice 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 los hermanos y dice dice la historia y el hermano que está relatando dice que esa semana él dice que estuvo con unos amigos y esa semana cuando él estuvo predicando los sellos no entró nadie a conversar con él entonces creemos que ahí estuvo Pablo ahí estuvo Irineo ahí estuvo los mensajeros amén con la voz de Dios presente entregándose a este profeta para que a ustedes vino a llegar a la palabra pura amén y luego y luego que Dios levantara un profeta para esta generación dice la escritura que levantaría él un ministerio quíntuple amén y algunos Dios colocará profetas evangelistas maestros pastores y dentro de este ministerio quíntuple él dejó establecido que el ministerio mayor de estos cinco ministerios era el pastor entonces si se levanta un ministerio misionero si se levanta un ministerio evangelista si se levanta un ministerio de lo que sea de los cuatro que quedan restantes tendrá que sujetarse a un ministerio a un ministerio pastoral no será uno que andará suelto amén ¿cuánto lo creen con todos sus grados? entonces Dios Dios que rico y grande misericordia y cuando dice su siervo no sé si es Sardi dice que aún este ministerio quíntuple puede fallar pero dice Pedro el mensajero no amén amén porque el ministerio quíntuple tiene que tomar lo que el profeta predicó no le puede agregarle ni le puede quitarle porque él está tomando de un ministerio que Dios envió como dice como dice en el mensaje poniéndonos del lado Jesús dice su siervo que los pastores somos los capitanes dice que el general es el profeta y el comandante en jefe es el señor jesucristo hay un orden y dentro de este orden nadie puede ser más grande que ese orden que el orden que Dios dejó establecido por ejemplo le coloco otro ejemplo aquí en este momento que viene a mi memoria el ejemplo Dios levantó a Pedro para la edad hebrea y la edad hebrea era el tiempo que iba a estar aquí en la tierra y luego cuando el tiempo comenzara la manifestación de los gentiles la edad hebrea iría terminándose lentamente y la edad gentil creciendo entonces cuando Dios levanta a Pablo y él lo coloca como el primer mensajero de los gentiles ahora Pablo vino y puso a Pedro en su lugar a un Pedro teniendo el bautismo del Espíritu Santo lo puso en su lugar porque estaba fuera de lugar amén amén entonces Pedro no podría enojarse porque el tiempo que Dios tenía había terminado el tiempo hebreo ahora estábamos en el tiempo de los gentiles en otras palabras la puerta estaba cerrada para los judíos pero la puerta estaba abierta para los gentiles entonces nosotros debemos darle gracia debemos darle gloria debemos darle honra debemos darle alabanza porque esos tiempos que están allá apostólicos están cumpliéndose aquí presentes amén y entonces dice su siervo en el párrafo 40 párrafo 40 que cuadro tan triste yo le llamaría este texto si lo quisieran escribir de esa manera o llamarlo eso y tal vez a la cinta si le quisiera titular esto que haré con Jesús llamado al Cristo y el tema que yo quiero usar después de ser es el texto yo quiero usar el tema con Jesús en sus manos con Jesús en sus manos que harán ustedes nuestra escena comienza esta mañana en el pretorio en el pretorio donde Pilato el gobernador había sido llamado a la escena para actuar y determinar un juicio era temprano la mañana un poco antes del amanecer y le habían interrumpido su sueño y había sido llamado a oír él el caso de este hombre era el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo él había él no había hecho nada en cuanto a hallar algo en él y él había él había contestado todo simplemente era ahora que tenía que ser de esa manera no hay nada que pueda suceder sin haber algo detrás de ello que cause que sea de esa manera tiene que haber alguna razón para que todo lo que acontece porque es motivado por supuesto por el espíritu que está en los seres y en seres humanos y demás hay un motivo un motivo de ello y un y un objetivo y tiene que haber una razón amén y eso la razón que esto le tenía que suceder a ese el hombre más grandioso que alguna vez haya vivido sobre la tierra o que alguna vez pudiera vivir la razón que sucedió de esa manera es porque era el tiempo para que esto sucediera ven debe ser así y no había manera alguna para escapar de ello tenía que ser ese tiempo amén y Jesús había venido a la tierra exactamente de la manera que la palabra de Dios había predicho que él vendría él hizo exactamente lo que la palabra dice que él haría él vivió la vida exactamente y Dios dio a conocer o manifestó la simiente de ese tiempo ahora recuerden Dios la Biblia comienza en Génesis y continúa hasta Apocalipsis aquí está la lección que yo yo quiero que entiendan que ven en cada generación ha sido hablado en la Biblia de una cierta cosa que sucede en cada generación como Daniel vio la interpretó el sueño de Nabucodonosor como los reinos de los gentiles serían introducidos y como declinarían y como terminarían y cada una de esas personas en esas razas y esas naciones esos poderes gentiles que controlan que han controlado el mundo han actuado exactamente de la manera que la visión dijo que actuarían cuando Nabucodonosor la cabeza de oro fue quitado entonces vieron los medos y persas y la naturaleza de ellos conforme a la naturaleza del material y conforme a lo que el profeta dijo fue exactamente Nabucodonosor la cabeza de oro que es lo más grande y lo primero del reino luego los medos persas siendo la plata y así sucesivamente hasta los muslos siendo de bronce y cada metal se pone más duro y más duro el oro siendo el más maleable y termina en el hierro el cual es el más duro de todos esos es el hierro ahora cada uno de esos reinos vino exactamente por la naturaleza de la manera que el profeta dijo que ellos vendrían y que estaban haciendo él él estaba sembrando una simiente para que las naciones la observaran y cada vez que ese reino era introducido tenía que actuar conforme a lo que decía esa palabra y entonces el Mesías de día debía venir a la escena y cuando Cristo vino a la escena él tenía que responder esas palabras de Dios que debían cumplirse de las cuales el profeta habló de lo que él haría Moisés dijo él será un él será un profeta como yo y si ustedes tuvieran tuviéramos el tiempo para ratificar eso de allá atrás y mostrar exactamente como fue en ese tiempo tremendo cuando Israel estaba en cautiverio en Egipto de como Moisés nació un niño raro y peculiar y como él vino y fue criado y como fue escondido en los juncos y como llegó a ser un líder se fue a los montes recibió la ley y descendió y no solo fue un líder sino que también fue un sacerdote y un rey y un gobernador todas esas cosas y como eso simplemente tipificó a Cristo exactamente y Moisés dijo profeta como yo te levantará Jehová tu Dios ven y ahora cuando Cristo nació Israel otra vez estaba en cautiverio por el imperio romano y que fue él nació un niño peculiar y raro como fue criado como subió a los montes y descendió y dijo oíste eso a ello decir a los antiguos no robarás oíste eso a ello decir no cometerás adulterio pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella era un legislador ven y un rey y un sacerdote un profeta exactamente como él así que todas estas cosas tenían que ser cumplidas y cuando ese espacio que estaba ahí para la vida del Mesías cuando eso fue perfectamente vindicado ahora puede que esta sea la última lección larga que yo enseñe por un tiempo quiero que lo capten bien ahora cuando la palabra ha sido hablada para esa cierta generación va a haber alguien que se levante en la escena que cumplirá esa palabra a ver porque Dios la ha hablado es una vindicación de la palabra hablada y Jesús cumplió con todo requisito y era la palabra vindicada como el Mesías exactamente también hay palabras habladas en la Biblia para el último día y estas palabras tienen que venir a vida ¿cuántos lo creen? y nos damos cuenta aquí que cuando en los días de nuestro Señor la iglesia ya lo había rechazado antes que él llegara al pretorio de Pilato ellos habían rechazado desde el mismísimo día que su ministerio comenzó a profetizar y a decirle la verdad acerca de la palabra entonces ellos no pudieron entender eso como él siendo un hombre voy a saber lo que estaba en los corazones de la gente no tenían la menor idea que la palabra es Dios y la palabra dice la Biblia disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y ellos lo querían llamar un espíritu malo él dijo yo los perdonaré por eso pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo hablar una palabra en contra nunca será perdonado y todas estas cosas que él profetizó que estarían ese día algo tiene que traer eso a vida pero cuando es traído a vida será tan diferente a lo que la gente piensa que es a tal grado que sólo serán los escogidos los que lo verán siempre sólo los escogidos serán los únicos que lo verán porque son escogidos y ordenados para verlo por lo tanto no puede de ninguna otra manera Jesús dijo no podéis venir a mí ninguno puede venir a mí si mi padre no lo trajere y todo lo que él me ha dado vendrá a mí ven así que no había manera él dijo tienen ojos y no pueden ver oído y no pueden oír dijo bien profetizó Isaías de vosotros ven la profecía de Isaías surgiendo siendo hecha manifiesta no se nos olvide esto aquí o a uno que escucha la cinta amén que la palabra de Dios debe ser manifestada Dios está obligado asegurarse que lo haga amén así que si usted ha sido llamado la palabra de Dios va a ser manifestada amén igual que Juan el Bautista fue preordinado a ser el precursor de la venida de Cristo tenía que ver un hombre que se levantara para tomar ese lugar esa palabra tiene que ser cumplida entonces Juan entonces cuando Jesús vino como el Mesías ungido e hizo exactamente lo que la palabra de Dios dijo que él haría y en los asilos judíos estaban buscando algo más un rey viniendo una vara de hierro en su mano que estaba allá muy lejos en el futuro pero él cumplió toda palabra allá un día en Capernaum cuando él tomó la escritura y leyó se fijaron él solo leyó parte de la escritura y luego dejó el libro y dijo hoy se ha cumplido hoy esto se ha cumplido cuando él iba a predicar el año del jubileo ahora por qué no leyó el resto de ellos porque eso corresponde a su otra venida ellos no tenían necesidad de saber eso esto es para la edad en la que él vendrá amén así que Dios le ayude mi hermano pero la edad en la que él estaba por esa razón él podía decir esta escritura es cumplida hoy ante sus ojos aquí mismo la veis a predicar la sazón agradable y a vendar a los quebrantados de corazón y a sanar a los enfermos para eso vino él el resto de ello era para tener juicio a los gentiles y demás así que que eso viene enseguida ven el gentil no tuvo que rechazar a él primero ahora en la crucifixión donde estamos hoy en el tema de Jesús en sus manos la palabra de Dios había sido completamente vindicada había sido probada vez tras vez que él era el cumplimiento de la palabra de Dios en la que los escriba ven ustedes Dios ya la tiene expuesta que el ministerio la estudie pero ven ustedes ellos toman la palabra de alguien más al respecto algún grupo de hombres ellos están tan cegados a la verdad pues cuando la verdad es presentada fallan en verla pero ven ustedes Dios es justo él la tiene ya escrita él tiene escrito aquí mismo en el libro lo que va a suceder hoy así que será cumplido para los otros que no están ordenados para verlo nunca lo verán ven ellos ellos lo tienen todo confuso y así es como hoy lo tienen ellos entonces ellos nunca reconocieron que era él y por las señales que él era el mensajero de ese tiempo nadie lo podía negar su profeta habló de ello él dijo yo yo tengo que menguar pero él crecerá yo no soy digno de desatar la correa su calzado pero él está en medio de vosotros ahora amén dijo Juan y él vendrá y el hacha está puesta a la raíz del árbol y los árboles que no dan fruto serán desarraigados del bosque que o o de la de la viña o del huerto ya no estarán allí y ahora nos damos cuenta de que esas cosas sucedieron exactamente de la manera que él dijo él podía discernir sus pensamientos en su corazón él era un profeta todo lo que él pedijo sucedió exactamente de la manera que lo dijo subo a Jerusalén allí será entregado en manos de hombres pecadores y ellos lo maltratarán y será crucificado y al tercer día resucitará pero dijo miren no lo digan a nadie y él lo ocultó de ellos para que no lo entendieran hasta que fuera cumplido ven muchas veces él permite que permanezcan ciegos hasta la hora que tengamos necesidad de ellos oh que Dios ayude mi hermano ayude al ministerio ayude a mí a no hablar algo que no es amén ¿me entienden lo que acabo de decir? nosotros venimos por muchos años peleando en este país con los grupos que uno dice que ellos ya están en la tierra y que nosotros estamos llegando a la tierra ellos dicen que ellos son son la virgen prudente y nosotros somos la virgen fatua no se meta en lío amén que usted está creyendo esta palabra Dios lo guiará amén no le hagas caso a lo que el hombre dice haga caso a lo que Dios le dice yo estoy leyéndole este folleto para que vea aquí está la palabra pura sin agregarle ni quitarle y esta palabra vino para darnos vida pues que Jesús está en nuestras manos amén ven muchas veces Él permite que permanezcamos ciego hasta la hora que tengamos necesidad de ello Él permite que permanezcamos ciego a las cosas que vemos hoy porque esta es la hora en la que tenemos necesidad de ello amén para vindicar el día en que estamos ven nuestros padres no sabían estas cosas la Biblia dice que ellos no las sabrían Él las había escondido y en los últimos días serían reveladas los hijos de Dios o haría ellos serían manifestados para mostrar su gloria y su alabanza sobre la tierra amén y todo y todo lo que Daniel dijo acerca de los últimos días y cómo es que los que conocen a su Dios se esforzarán amén y actuarán y simplemente tantas escrituras uniéndose en este día en el que estamos viviendo como estos tiempos malos y engañosos estarían sobre la tierra y lo que tenemos hoy exactamente lo cumple ellos a ellos se le había a ellos se le había dado una oportunidad de verlo a Él y pero ellos rechazaron a su mismísimo Mesías y hoy en día es lo mismo la misma cosa se nos da la oportunidad aunque Dios no puede juzgar sin primero tener sin ser justificado por su juicio ahora si ustedes le dijeran una una cierta persona yendo por la calle excediendo la velocidad permitida ustedes lo detendrían dirían hay un un bache allá en la calle si continúa yendo a esa velocidad ustedes morirán y ellos dijeron tontería yo sé lo que estoy haciendo entonces ven ustedes la sangre no puede estar sobre ustedes porque ustedes completamente le han advertido bueno Dios lo hace por medio de su palabra él completamente advierte a la gente del juicio que se acerca y muestra sus señales y maravillas que han sido predichas en la Biblia para esa edad él la muestra y la gente simplemente lo ignora no es fácil que una persona se vaya al infierno un hombre lucha para irse al infierno la primera mentira que ustedes alguna vez dijeron ustedes sabían que estaba mal el primer cigarrillo que alguna vez se fumaron ustedes sabían que estaba mal la primera maldad que cometieron ustedes sabían que estaba mal pero su conciencia les dijo que estaba mal pero ustedes continuamente se pasaban la luz roja pasaban por encima de las barricadas ustedes son imprudentes lo quieren hacer de todos modos mostrar que son que son un hombre importante pero ven pero recuerden ustedes luchan para irse al infierno no es fácil irse al infierno ustedes tienen que rechazar la verdad amén amén y a nosotros quiero decirle a todos ustedes esta tarde que hoy día nosotros encontramos todavía con mucho respeto lo digo encontramos a veces ministros mintiendo ya estamos hablando de ministros no estamos hablando de de congregación un ministro por supuesto de ir a tener el Espíritu Santo amén antes que tengan el accidente ustedes tienen que pasarse la luz roja antes que tengan el accidente ustedes tienen que allá en el camino ustedes tienen las señales de advertencia que han sido colocadas pero ustedes ustedes tienen su propia manera al respecto el hombre la tiene hoy y el sabe más que cualquier otro y no le presta atención a las las señales y advertencia del juicio que se acerca a aquellos que rechazan a Cristo ahora fíjense y lo que ellos habían aceptado en lugar de este Cristo ahora piensen en la iglesia de aquel día la ceguedad de ellos ellos habían rechazado a un asesino público Barrabás un hombre que se había probado que era un asesino y realmente estaba esperando su juicio y se había probado que era un asesino y que era un malhechor y solo debido a que que la vida de Jesús lo cual él él los retó y él dijo quien de ustedes me puede acusar de pecado pecado es incudilidad si no hago la sobra de mi padre entonces no me creáis si no le he dicho la verdad de las escrituras y la escritura misma ha hablado de mí escudiñar las escrituras dijo él porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí en esta edad pero ellos dijeron él mismo se hace Dios él mismo se hace algo él se hizo nada Dios lo hizo a él Dios él era Dios él era el cumplimiento de la escritura él nunca hizo algo Dios lo hizo lo que él era y entonces porque era la hora para que esa palabra se cumpliera así que pero ellos no lo podían ver porque ellos porque era contraria a sus ideas denominacionales lo que ellos habían ideado acerca de Cristo y estaban demasiado ciego a la palabra y aparte de eso para deshacerse de este hombre ellos tuvieron que aceptar a un asesino una amenaza pública también era un reproche para la sociedad un reproche para ellos un asesino tuvieron que aceptar eso para rechazar a Cristo y antes que cualquier hombre mujer pueda aceptar lo incorrecto tiene que rechazar lo correcto hay algo acerca de la naturaleza tiene una ley en ella que uno tiene que rechazar lo correcto antes que uno pueda recibir lo incorrecto amén gloria a Dios como acabo de citar para evitar decir una mentira ustedes dijeron una mentira sabiendo que era un error ustedes dijeron una mentira contra su conciencia ustedes mintieron contra lo que sus padres o padres le enseñaron a hacer o aún la misma naturaleza le enseña que ustedes no lo deberían hacer así que por lo tanto ustedes para rechazar la verdad ustedes tienen que aceptar una una mentira por eso que estamos ante un mundo lleno de mentiras y a veces mucha gente que viene a la iglesia viven de mentiras amén yo no lo voy a salvar a ustedes ni ustedes me van a salvar a mí cada uno se tiene que dar cuenta amén yo sé que aquí Dios los tiene aquí parados ya dice aceptamos más la mentira que la verdad porque siempre la verdad ofende y escandaliza amén ustedes para rechazar la verdad ustedes tienen que aceptar una mentira y ustedes tienen que rechazar la verdad antes que puedan aceptar la mentira ven así que de esa manera lo habían hecho estos hombres ellos habían rechazado la verdad y él era la verdad yo soy el camino la verdad y la vida amén en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ya que el verbo fue hecho carne amén manifestado ante nosotros en primera Timoteo 3 16 indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad porque Dios fue manifestado en carne palpado con nuestras manos Dios que va es es asombroso es sorprendente el pensar que el Dios que puso el sistema solar en el espacio que hizo estrellas que son mil veces más grandes que este mundo y si una de esas estrellas comenzara a venir hacia la tierra a 10 mil millas o sea 16 mil 100 kilómetros por hora pues le tomaría 100 millones de años para llegar aquí está tan lejos y dos pequeñas estrellas que están que parece estar aparte una pulgada 2,5 centímetros de la otra desde aquí están más lejos la una a la otra que lo que nosotros estamos de ella y aún así no hay ninguna de ellas que no permanezca en su lugar y esa gran galaxia oh que cosa lo masivo y lo vasto de Dios que pudo hacer estas cosas cada una tiene que sostener a la otra por esa razón permanece de la manera que está si se salieran de órbita todo el sistema caería eso es lo que sucedió en el Edén cuando Eva se salió de la órbita de los mandamientos de Dios toda la raza cayó ese es el problema hoy nosotros no deberíamos estar todos divididos en organizaciones y denominaciones y demás deberíamos ser hijos e hijos de Dios sosteniendo justa junta la gran galaxia del mundo amén en Nueva York la semana pasada yo estaba escuchando un mensaje citado o dicho por Einstein el gran científico el que he llamado el cerebro del tiempo yo estaba oí eso luego fui a oír a Norman Vincent sobre su psicología acerca de cómo debería actuar la gente o caminar y proyectarse yo mismo en psicología entonces sobre Einstein él estaba hablando de una galaxia que está ya más que estaba ya entre el sistema fuera las estrellas y si una persona pudiera viajar a la velocidad creo que él dijo de la luz ahora yo creo que es eso 86 mil dice 186 mil millas o sea 299 mil 460 kilómetros por segundo que la luz viaja y ahora dividan eso en 5 minutos a cuántos millones y millones de millas ustedes estarían y 120 millones de años luz le tomarían a ustedes para llegar a esa galaxia y luego 120 o 150 millones de años 150 millones de ida y 150 millones de venida y ellos descubrieron algo que lo dejó perplejo y yo después de ir allá y regresar realmente les tomaría 3 millones de años para completar el viaje 300 millones de años 300 millones de años para completar el viaje y cuando regresaran a la tierra realmente sólo habrían estado ausentes por 50 años ustedes entran a la eternidad no hay fin en eso y pensar que el Dios que hizo todo eso y lo puso en orden y habló de ello descendió y fue hecho carne entre nosotros para redimirlo amén y nos honraría tanto con su augusta presencia que él estaría aquí en esta tierra pecaminosa en los últimos días y probaría que su palabra es así porque él está obligado a esa palabra amén la soberanía y la justicia de ese grandioso que sostiene cosas en su mano amén le da la gracia le da la honra amén yo siempre digo estas palabras quizás a ustedes les sorprendan lo que sabemos solamente aquí es para mantenernos pero lo que hay más allá no lo sabemos pero Dios nos da la confianza para bilumbar quizás nada y eso nos mantiene nos da una experiencia sobrenatural para que para mostrarnos que lo que dice en su palabra es vida nos da un ejemplo o cualquier visión para mostrarnos que él es real nos muestra cualquier sanidad para mostrar que él es sanador saca cualquier cáncer para mostrarte que ningún cáncer tomará dominio sobre los creyentes él lo hace para que tú despiertes que fuera de todo lo que le haga aquí hay algo más grande amén amén fíjense las naciones la la iglesia tiene que rechazar su palabra primero entonces después que la iglesia la rechazó y lo llamó a él un bersebú o un espíritu malo amén entonces fue traído ante el gobierno para que toda la raza fuera condenada ahora encontramos que Jesús esta mañana delante de un de un gobernador pilato un romano para ser juzgado y nos damos cuenta de que la iglesia lo rechazó a él primero porque ellos no creyeron su mensaje porque no conocía la palabra Jesús les dijo si hubieses si hubieses oído Moisés creeríais mi palabra porque era él que me habló a mí el que me habló de mí ven ahí está la palabra que el profeta lo cual el señor viene al profeta y el profeta habló la palabra para la hora que viene y aquí estaba Moisés identificada y dijo ustedes dicen ustedes dicen que conocen a Moisés y que eres su guía ustedes no conocen a Moisés ni conocen su palabra es lo mismo que va a pasar hoy día mucha gente que dice que conoce la palabra del profeta y no la va a conocer estarán ciegos porque toda la palabra que Dios le dio al profeta toda la palabra que Dios le dio al Mesías o sea perdón a Moisés fue lo sobrenatural no es natural no es mente amén amén o sea que estamos en el mismo día lo mismo que sucedió allá atrás lo mismo que sucedió en los días del Mesías lo mismo está sucediendo aquí hoy amén ustedes dicen que conocen a Moisés y que eres su guía pero ustedes no conocen a Moisés ni conocen su palabra cosa que hermano y hermana tome mucho peso a esto si este mensaje no le ha sido revelado y solamente usted le escucha y siente una atracción eso no es todo tiene que ser el mismo Dios que le revele amén tiene que ser el mismo Dios que le muestre usted dice puede sentir simpatía porque viene aquí a la iglesia puede tener simpatía por la palabra como yo la puedo hablarla pero eso no le sirve de nada lo que le sirve es que Dios le revele la palabra o dirá oh que me guste ese hombre como predica pero eso no le va a servir de nada tiene que Dios revelarle la palabra puede que cuando Dios no ha llamado o Dios no ha escogido Dios no cada día como vino el tiempo Dios no iba dando experiencia o sea mi gajita Ruth allá podía escoger se quedó en el campo de voz y él le dio la orden a los mismos que iban cegando y cosechando dejen que era una migajita para que ella se mantenga así también vemos una sanidad divina vemos un cáncer vemos una persona que fue sanada vemos una persona que fue cambiada una persona que deja su adulterio vemos una persona que miente Dios lo ha cambiado son mis gajitas que Dios va dando vemos hermanos siendo bautizados vemos hermanos siendo llenos del Espíritu Santo son mis gajitas pero hay más mi hermano no se conforme como está mi hermano usted no va a agotar la bondad de Dios yo oraba la tarde y mi hermano decía Señor yo te doy gracias porque quiero hablar de este mensaje yo no quiero hablarlo pero quiero saber que tú me des la pasada porque tú eres el pastor tú eres el guía tú eres nuestro sustentador tú eres nuestro sanador yo puedo desear otra algo que a la iglesia pero también tengo que tengo un guía tengo un pastor será el pastor suyo y mío es el Espíritu Santo cuánto lo cree amén cuánto lo cree que su pastor se llama Espíritu Santo que usted tiene que tenerlo aquí adentro yo soy la palabra ve amén ustedes no conocen a Moisés ni conocen su palabra en otras palabras dijo yo soy la palabra yo soy la palabra identificada que Moisés habló que vendría y ustedes me condenan ven por sus tradiciones ven la iglesia lo condenó a él ahora lo encontramos a él a él ahora delante de Pilato completamente aprobado también identificado con el tiempo o la iglesia por el mensajero del tiempo a ellos se le había dado una oportunidad para ver y creer pero la rechazaron porque la rechazaron muchos de ellos querían creer eso pero sus tradiciones no la gente sino sus tradiciones ahora ahora ven como Nicodemo vino de noche y dijo maestro sabemos que has venido de Dios como maestro sabemos que has venido de Dios nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él nosotros ¿quién es nosotros? lo cual él estaba hablando la iglesia los fariseos los líderes de aquel día nosotros sabemos nosotros sabemos estamos completamente convencidos que tú eres esa persona pero ¿por qué entonces no lo podían hacer? debido al sistema de ellos yo quiero que eso penetre muy profundo porque a eso estoy llegando ven el sistema al cual ellos ya se habían unido era lo que ellos no podían mover aunque ellos si vieron que ese era el Mesías pero el sistema con el que ellos estaban relacionados no les permitía aceptarlo ¿entienden? ¿entienden? eso dice el folleto ¿digan amén entonces? amén yo no creo que estoy hablándole aquí a gente que no sabe amén la congregación dice amén oh que débil ahora yo quiero preguntar de esta audiencia visible ¿cuánto entienden de lo que estoy hablando? levante su mano muy bien amén amén ahora un sistema ellos lo creyeron y sabían que esa era como me gustaría decir esa misma cosa hoy vemos lo que lo que debe estar aquí hoy y lo veremos por el sistema no les permite aceptarlo están tan austrinados con el sistema ven no es la persona es el sistema como acabo de hablar del presidente que acaba de ser asesinado no es el hombre hasta donde yo sé él es un buen hombre él nunca hizo nada malo que yo sepa pero el sistema no es la gente ese sistema no eran los judíos era el sistema de ellos ese sistema los condenó a él por cuanto él no toleró el sistema de ellos ¿entienden ustedes? la congregación dice las mismas cosas están aconteciendo hoy y ellos escogen a ese enemigo público un asesino amén pero el asunto ahora ha involucrado al gobierno así que el gobierno tiene que dictar una sentencia porque para quitar una vida debe venir ante el gobierno a ellos no se les permitía hacer eso porque ellos estaban debajo estaban bajo bajo el dominio de Roma y ellos no podían quitar una vida no importaba cuanto la iglesia de ellos dijera nosotros tenemos que hacerlo pues ellos ellos no lo podían hacer sin que primero Roma los sancionara así que tiene que ser traído ante el gobierno amén amén donde nosotros hoy día vamos a quedar exactamente ante el gobierno el gobierno muchos de nosotros dice el profeta vamos a quedar encarcelados en las casas y no vamos a poder movernos estas puertas van a ser cerradas todos estos bienes que están aquí olvídese de ellos olvídese pasan al gobierno amén y es ahora el pueblo se dispersa pero algunos se van a buscar amén mientras Pedro Juan algunos están encarcelados algunos creyentes se fueron a orar amén y a esos que están orando amén en la noche tirando de Dios ahí vino el Señor hizo libre a Pedro mi hermano y lo llevó ahí mi hermano porque lo mismo que sucedió allá allá tendría que subir aquí mi hermano el hermano Brangham dijo que el tabernáculo Brangham llegaría a ser una bodega amén y que de nosotros amén Dios no ayude mi hermano Dios no dé gracia amén y en este concilio de iglesia que toda la iglesia debe pertenecer a este concilio o si no ni siquiera se les permitirá predicar ni siquiera se les permitirá ofrecer una oración por el enfermo y su iglesia puede ser usada o a cualquier cosa que ellos quisieran usar la quieran usar si quieren almacenar caja en él o municiones o cualquier cosa que quieran hacer ustedes no tendrán ningún control de ello en lo absoluto ustedes pertenecen al concilio de iglesia o no pertenecen en lo absoluto amén y ese es el sistema que se está formando aquí en los Estados Unidos eso cumple la escritura al pie de la letra cumple lo que el Señor me habló en 1933 ven y estamos en ese tiempo esta mañana y Jesucristo la palabra está en juicio hoy como lo fue en la crucifixión y ahora él está en nuestras manos él está en las manos del mundo la palabra ha sido claramente identificada alrededor del mundo ven y él está en juicio todas las denominaciones lo rechazaron y ahora él es juzgado como en el concilio de las iglesias y ellos lo vuelven a rechazar y prefieren escoger como escogieron en aquel entonces ven ustedes la naturaleza la historia se repite a sí mismo porque la naturaleza continúa igual los árboles todavía continúan creciendo y brotan los vegetales y las flores y el mundo gira como siempre lo hace esa naturaleza y la naturaleza de cada edad produce de nuevo y vuelve y vuelve a reproducir el reflejo de lo que la naturaleza era antes de ella y hoy encontramos que nosotros mismos estamos de nuevo en el mismo lugar amén ahora Jesús era la palabra San Juan el capítulo 1 todos creemos eso él era la palabra y por cuanto era la palabra por favor entiendan él era la palabra y él tenía que estar en contra del sistema y ellos no ellos no no lo rechazaron a él por su milagro ellos no lo hicieron a él ellos dijeron él dijo quien me puede acusar y que mal había hecho él dijo la damita que mal ha hecho él sino sanar a los enfermos dijeron no lo condenamos a él por estas cosas ven lo condenamos porque él siendo un hombre se hace a sí mismo Dios y su propia escritura dice que él era Dios o que él sería Dios Isaías el gran profeta que escribió los 66 libros de Isaías y comienza con al comenzar con el principio y la mitad del libro viene Juan el Bautista y termina en el reinado milenial y hay 66 libros en la Biblia como hay 66 libros o 66 capítulos en Isaías es sobresaliente que se divida de esa manera en Isaías no es ahí él dijo un niño nos es nacido hijo nos es dado y se llamará su nombre consejero príncipe de paz Dios fuerte padre eterno admirable y las tradiciones ciegas o sistemas no podían ver que este era Dios por medio de su propio profeta a quien vino la palabra que dijo que él sería Dios los sistemas ciegos así que ellos habían rechazado la palabra y deseaban un asesino en su lugar Barrabás y hoy la palabra siendo claramente para este día ha sido vindicada ha sido hecha real se ha mostrado que es la verdad y en los últimos días como dijo Jesús como fue en los días de Sodoma y demás así será en la avenida del hijo del hombre el mismísimo Dios el mismo que era la palabra me dijo que el que el tiempo del fin y lo que sucedería y las luces prorumpirían en el tiempo del atardecer y como según Malachi a cuatro él enviará estas cosas y las probaría y ha sido traído al punto de una decisión y las iglesias lo han rechazado y que han deseado las iglesias un asesino de la palabra uno que toma un sistema si el sistema es contrario a la palabra entonces es un asesino de la palabra amén y ellos han deseado una tradición denominacional en lugar de la palabra verdadera siendo manifestada y probada que Dios entre el pueblo por medio de la ciencia por medio de las fotos una luz el mismo ángel del señor la columna de fuego el mismo que vivió en la tierra en él en el cuerpo de Jesucristo ha venido ha venido sobre su pueblo los últimos días cuando la ciencia ha tomado la foto de ello la iglesia ha visto sus obras ha sido completamente identificado por medio de la cinta y todo alrededor y alrededor del mundo y personalmente ministrado y aún así con todo eso su sistema está deseando un concilio de iglesia para condenar la verdad ven deseando un asesino que apartaría o detendría o dejaría afuera y lo haría ellos detendrán tal cosa y el concilio de iglesia lo tendría que hacer así es así ahí está la marca de la bestia el anticristo en contra de la palabra lo cual es Cristo pero no sus creen ellos piensan que que es una tradición ellos piensan que sus tradiciones son de Dios ven pero no concuerdan con la palabra y Dios tampoco vindica que está correcto Jesús concordó con la palabra pero no con con su concilio sino con la palabra y la palabra probó que él era Dios amén y ella prueba hoy que es Dios ¿cuánto dicen amén? porque vive la misma vida hace lo mismo entre nosotros que él hizo allá y predijo así que ¿qué hacen ellos? ellos aceptan algo ellos ya han aceptado el mismísimo sistema que crucificaría eso y la crucifixión de las de los interdenominacionales libre está cerca eso es correcto ahora eso no contradice la escritura concuerda con la escritura y ellos le formaron imagen a la bestia uniendo la denominación del mundo del mundo en una protestante formando la marca la bestia la imagen de la bestia según Apocalipsis 13.8 y ellos hicieron imagen a la bestia la bestia es Roma todos sabemos eso pero siempre ha sido Roma toda ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser Rusia cuando la Biblia dice Roma? ven la gente solo tiene la impresión errada ven ¿cómo puede ser alguna otra cosa cuando fue pedicho que tiene que salir de Roma? porque Roma está sentada sobre siete montes regresen a Daniel otra vez al hierro y el barro con los pies el hierro nunca se dio desde la desde la rodilla hasta el final y cualquiera sabe que Rusia ni siquiera se conocía en aquel entonces era Roma el gran dragón era Roma siempre Roma y ese hierro nunca cambió algo más de Roma a algo más permaneció siendo Roma y la bestia es Roma y Roma tenía un gran sistema religioso cuya cabeza es mortal o herida mortal en su cabeza la mató pero ella revivió otra vez de Roma pagana a Roma papal y ahora le van a hacer imagen a ella de la bestia que sale de Apocalipsis 13 si fijaron si fijaron alguna vez esta nación es el número 13 y aparece no digo que esto sea es extraño obstante que sucedería matemáticamente exactamente en orden con la escritura se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis esta nación todas las otras bestias salieron del agua lo cual es es densa multitud de gente dice la Biblia usted es un hermano que quiera retirarse lo puede hacerlo por la micro amén no tengo ningún deseo de irme yo amén todas las otras bestias salieron del agua lo cual es densa multitud de gente dice la Biblia pero esta pequeña bestia salió de la tierra donde no había gente sin embargo ella era como un cordero libertad de religión luego habló como dragón y se unió con el poder hizo todo todo lo que el dragón hizo en presencia de ella exactamente así que ahí lo tienen simplemente tiene tiene que ser de esa manera no hay otra manera de evitarlo y aquí estamos hoy formando un sistema un sistema por eso que la iglesia mucho movimiento formando sistema sistema pero cuánto nos quedaremos con la palabra Dios me ayuda a mí Dios le ayuda a usted a quedarse con la palabra porque Dios va a vindicar no el sistema va a vindicar la palabra amén aquí estamos hoy ve formando un sistema un sistema no podemos esperar hasta que algunos intentamos hacer que todos lleguen a ser un luterano y no lo pudimos lograr intentamos hacer que todos lleguen a ser un bautista no lo podemos lograr que todos lleguen a ser un metodista o o todos pentecostales ellos no lo pudieron lograr así que para qué lograr esto el tiempo es tan corto ellos han formado un concilio una cabeza una imagen a la bestia eso exactamente lo que han hecho y que es y que es eso la crucifixión de la palabra otra vez está cerca está en juicio y pronto y pronto tendrá que hablar la palabra amén fíjense la palabra manifestada fuera de la denominación se manifiesta la palabra siendo diferente a la denominación que es eso que es ese sistema es un satélite de rama dice la biblia que sería eso si señor apocalipsis 17 ellos vieron a roma levantarse en un sistema eclesiástico de una mujer una mujer la iglesia siempre es representada por una mujer porque la novia de cristo es una mujer eva fue la que cayó allá la que cayó ella es la que tenía que ser redimida y la iglesia es que es una mujer que es redimida y esta mujer estaba sentada sobre la bestia con siete cabezas y sabemos y sabemos de los siete montes y demás como la biblia dice que sería no hay ningún error no hay ninguna posibilidad para un error ven y fíjense nos damos cuenta de que ella era una madre de ramera amén porque nunca se casó ven madre e hija se vuelven a unir en amistad cuando en un tiempo la hija huyó de su madre para tratar de vivir decentemente porque su madre era tan baja y vulgar a tal grado que la muchacha se fue del hogar ajá pero ahora ya que ha comenzado a tener un poco más de edad y haciendo tantas cosas malas ella misma ve a su madre cree que su madre estaba bien así que ella está formando su propio sistema ven exactamente uniendo a las denominaciones al protestantismo cumple exactamente lo que la escritura dice en Apocalipsis 17 todos aquellos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero pertenecerán a ella la una o la otra o la bestia o la imagen la Biblia lo dice así y Jesús le habló esto no como el comunismo pero en Mateo el capítulo 24 comenzando con el versículo 21 al 26 él pedijo que el espíritu en este sistema sería tan parecido a la cosa verdadera a tal grado que engañaría a uno de los escogidos si fuere posible los escogidos cuyos nombres fueron puestos en el libro de la vida del cordero antes de la fundación del mundo y francamente los tenían tan atados a tal grado que dijo que si él no cortaba la obra por causa de ello amén de los escogidos estoy hablando nadie sería salvo sobre la tierra amén este es este es el 64 no es así y creo que ellos afirman que eso está errado como por 17 años aquí según el calendario tenemos el 64 en 1964 que serían ¿cuánto es eso? 36 años que faltan para llegar al siglo 21 y cada dos mil años el mundo ha llegado al fin de su sistema mundial el sistema religioso al fin de todos los sistemas y Dios tuvo que intervenir él lo hizo en los días de Noé dos mil años los primeros dos mil años los segundos dos mil años el sistema regresó a donde nos lleva nuestro texto esta mañana y él volvió a enviar su palabra él envió su palabra por medio de un profeta en el tiempo de Noé al profeta Noé y la gente la rechazó por el sistema de ellos él volvió a enviar su palabra en el tiempo de Jesús la palabra manifestada en la plenitud la gente lo rechazó y ya es 1964 faltando 36 años para completar exactamente dos mil años atrás y la palabra ha sido traída y el sistema la ha rechazado ¿qué tan cerca estamos? y ahora miramos el tiempo que me dijo el profeta y estamos pasados ya estamos pasados 19 años ¿cómo podemos ver nosotros la misericordia? ha sido tan grande por eso que estamos hablando estos días hablamos es tiempo de la misericordia no es tiempo de juicio él todavía está en el trono y está teniendo misericordia y todavía está llamando a nuestros hijos llamando a nuestras hijas llamando a hermanos que están descarriados todavía está teniendo Dios misericordia para tener porque ninguno se perderá porque el milenio no es para ti solo es para el hogar entero así que no importa donde estén tus hijos Dios los va a traer Dios los va a rescatar primero tengo promesa de Dios segundo yo no estoy creyendo no estoy mirando lo que ellos están haciendo lo que ellos están tan pervertidos no, no miro yo miro lo que Dios dijo a mi hermano mi confianza está puesta en él el mismo Dios que me llamó me da una promesa me da una seguridad me da una esperanza que por haberme parado del lado de su palabra Dios me va a dar mi familia amén amén ¿lo crees? y lo que Dios lo que Dios promete él lo hace o sea que mandó la palabra en el primer juicio en los días de Noé dos mil años mandó la palabra en los días de su Mesías dos mil años más cuatro mil años hoy día envió la palabra a través de su profeta y ya estamos pasado el tiempo y el hombre sigue haciendo sistemas grupos siguen haciendo sistemas grupos siguen hablando mal de otros y yo le digo mi hermano usted cuídese no hable mal de ninguno y deje todo a Dios amén nunca hable mal de una familia deje todo a Dios nunca hable mal de un hermano deje todo a Dios cuando usted vaya a hablar mal mire de donde Dios te sacó mira que Dios ha tenido mucha misericordia contigo y Dios también tú el mismo Dios que bajó a tu corazón el mismo Dios que te cambió te va a dar amor no juicio te va a dar amor para creer que Dios puede convertir esa persona pues necesitamos ese Dios de amor adentro de nosotros porque el dijo nada allá va a entrar sin amor amén porque el amor es correctivo el amor de Dios es perfecto así que Dios le bendiga Dios le ayude todo esto está sucediendo en esta hora ahora mismo está sucediendo todo se está formando ahora mismo los mismos días de allá el Señor Jesucristo los mismos días de allá no es los mismos días están aquí mi hermano y que es lo que Dios va a vindicar su palabra no va a vindicar no va a vindicar el tabernáculo aquí mi hermano nosotros le pusimos la voz de Dios por causa que yo por causa que yo comencé a trabajar con el hermano José Branjan y le pusimos la voz de Dios antes se llamaba nido de águila no importa el nombre el no va a vindicar un templo el no viene a vindicar templo hecho por mano de hombre el viene a vindicar estos templos la pregunta es ¿crees ser tu templo del Espíritu Santo? ¿quiere que la palabra se refleje a través de ti? nos ponemos de pie mi hermano y le pedimos a nuestro hermano Alfredo que pase adelante con su hija amén amén Dios está aquí mi hermano Dios no nos ha dejado Dios no nos ha amparado Dios es real Padre te damos las gracias te amamos te bendecimos estamos creyendo Padre que tú eres nuestro Hacedor tú eres nuestro gran Dios real y verdadero yo te pido por cada hermano por cada hermana a través de te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria oh no hay palabras para darte gracias no hay palabras para sentirnos agradecidos que tú has abierto nuestros ojos para ver tu palabra cumplirse Padre para ver tu palabra desarrollarse para ver que tu palabra es la misma de ayer de hoy por los siglos para ver que tu palabra que tú hiciste ya en los días de Noé tú lo hiciste en los días de Jesús y esa misma palabra la estás haciendo ahora Padre no hay diferencia es tu palabra a tu palabra no se le puede agregar a tu palabra no se le puede quitar porque tu palabra es eterna tu palabra no tiene principio no tiene fin oh gracias gracias por enviarnos a Jesucristo el que traía la palabra de mi vida eterna oh te damos gracias oh te damos la honra te damos la gloria amén que mi hermano mi hermana no se olviden de Juan de Juan si no me equivoco dices 17 o 19 3 y 4 es Jesucristo el enviado el que traía la palabra de mi vida eterna oh te damos gracias y esa palabra de vida eterna ha venido caminando a través de Pedro a través de Pablo a través del mensajero de esta edad oh te damos la gracia porque él decía que él no era nada sin ti Padre él estuvo hablando por él Padre oh aleluya le damos gracias déle gracia mi hermano démosle la gloria la honra démosle la alabanza él nunca nos ha dejado él nunca nos ha desamparado lo que tú le pidas a él te lo va a dar mi hermano ¿quieres conocerlo a él? ¿quieres conocerlo a él? ¿quieres realmente oírlo a él? dile Señor yo quiero oír tu voz yo quiero que tú me cambies Señor yo quiero tener una experiencia con lo sobrenatural yo quiero ver más allá de esta natura Padre oh sácame de este mundo Señor sácame de este sistema que me está gobernando saca de mi mente que vive claudicando saca de mi mente que vive dudando ese es un sistema que gobierna no quiero que ningún gobierno humano en mi vida ningún espíritu demoníaco me gobierne quiero que tú seas el que me gobierne Padre tu palabra Padre tu palabra de vida eterna amén amén gloria gloria alabado sea tu nombre oh bendígalo a él mi hermano amén amén gloria gloria amén 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 Padre celestial venimos aquí delante de tu presencia orando por nuestra hermana Rocío Padre amén en primer lugar te pedimos Señor que toda batalla toda circunstancia todo espíritu que ese quiere gobernarla queremos esta tarde que ella sea libre Padre amén porque tú eres nuestro libertador amén amén y tú nunca nos has dejado Padre tú nunca nos has amparado amén muchas veces muchas veces nosotros cuando éramos jóvenes no sabíamos lo que éramos no sabíamos por qué estábamos viviendo no sabíamos por qué estábamos trabajando no sentíamos que esta vida no tenía no tenía destino pero cuando tu palabra tu palabra vino y abrió nuestros ojos nos dimos cuenta que tenemos un destino y nuestro destino es eterno y vamos de regreso a eternidad porque tú nos predestinaste Señor tú nos escogiste Señor te ruego aquí por mi hermano Pérez padre de nuestra hermana Rocío él viene creyendo y nosotros estamos creyendo que tú esta tarde la sanarás Señor porque para ti no hay nada imposible al colocar mis manos sobre su cabeza con este aceite de tu Espíritu Santo Señor sé tú el gran sanador padre y restaura mi hermana tu reino y que todo Espíritu que la atormenta lo rependemos esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo mi hermana Rocío recibe tu sanidad recibe tu sanidad hermana Rocío recibe tu sanidad eres el mismo de ayer de hoy por los siglos te la entregamos a ti en tus manos padre eres el nombre del Señor Jesucristo eres la gloria eres la honra eres la alabanza el gran sanador está presente aleluya amén no hay nada que Dios no pueda hacer aleluya gracias gracias que Dios te bendiga Estamos muy agradecidos, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nunca nos ha amparado. Te ruego, Señor, esta tarde, Padre, por esta palabra que ha sido dicha, Padre. Señor, que tu sanidad venga a cada persona. También por esta petición que han traído este altar ahora, Padre, oramos creyendo que lo que pediéramos a ti lo recibiremos. En tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, le damos gracias porque tú las cosas más sencillas, tú las contestas, Señor. Y tú nos muestras que tú eres Dios. Gracias. Permite que brote esta noche, Padre. Un brote de esperanza. Un brote de una nueva vida. Y una nueva expectativa de saber que tú estás presente. De saber que tú no estás muerto. Estás presente. Tú estás presente. Aleluya. Te damos gracias. El hermano o la hermana que ha venido con algún pecado, que él pueda mirarte a ti, Señor. Y antes que su pecado, te ame, Señor. Que pueda amarte. Ame al Señor. Ame a Dios. Ame su palabra. Ame al Señor Jesucristo. Amén. El que nos da vida. El que nos da vida. El que nos da el aire. Amén. El que nos da sustento. Amelo. 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 Y su pecado se retirará, mi hermano. Amé. Amé al Señor Jesucristo. Amé al Señor Jesucristo. Amé al Señor Jesucristo. Amé al Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Amé al Señor Jesucristo. Amé al Señor Jesucristo. Amé al Señor Jesucristo. Amé al Señor Jesucristo. Aleluya. Levante sus manos esta torre, hermano. Liberación ha bajado. Eres libre, mi hermano. Libre. Libre. El Espíritu Santo ha venido A soltarnos de toda atadura De todo demonio De toda incertidumbre De todo complejo Él ha venido esta noche, mi hermano Porque tu nombre, mi nombre Estaba escrito en el libro Había el Cordero Hemos visto su palabra Llamamos su palabra Oh, agradecido Más que agradecido Oh, aleluya Oh, denle la gloria Denle la honra Denle la alabanza, mi hermano Gracias Amén 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 Así los hermanos pueden tocarme Toca, toca al Señor Mientras mi hermano aquí Lo iremos retirando, hermano Dele la gracia Dele la gloria Dele la gracia, dele la gloria Aleluya 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 Saca mi mente Saca mi mente Saca todo sistema que me gobierna Saca toda denominación de mi cuerpo Saca toda costumbre humana, Padre Permite que tu palabra nos gobierne Amén Liberación baje Aleluya Aleluya Amén 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 Cantamos, toca, toca al Señor Amén 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 Ven, pasa por aquí, tú no se irás. Otra noche al Señor, mientras pasa aquí. Haga la puerta, mi hermano, dígale bienvenido. Otra noche al Señor, mientras pasa aquí. Otra noche al Señor, mientras pasa aquí. En fin de amor, en paz, con la vida, tú no se irás. Otra noche al Señor, mientras pasa aquí. 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 El Señor aquí, tu dolor se irá, otra cosa, el Señor, mientras vas aquí. El Señor aquí, tu dolor se irá, otra cosa, el Señor, mientras vas aquí. Vieras que tú rechazas, guardiente clamor. Quien pasa por aquí, tu dolor se irá. Toca, toca al Señor, mientras vas aquí. ¡Gloria, gloria! ¡Amén! ¡Amén! ¡Abrazo a tu hermano! ¡Abrazo a tu hermana, a tu hermano! ¡Amén! ¡Estamos cantando ahora! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡No éremos reis! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén. 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 Soy tan feliz. Amén. Soy tan feliz de ser grabado en tu sangre. Soy tan feliz por ser mi padre que venció. Y recordar en esta noche, porque así lo quiso él Soy tan feliz, soy tan feliz De ser amado en mi sangre Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Y recordar en esta noche, porque así lo quiso él Soy tan feliz Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Soy tan feliz, por ser mi padre que venció Amén. 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 Amén.